No, eso nunca lo hagáis ni con los niños. No lo pude evitar. No. Está con la banderita de United States. Recomendado. Precio, precio. Esa. Acabamos de llegar de Estados Unidos y todo lo que sea Rips, todo lo que sea así medio gringo, nos llama la atención. Vamos a probar este restaurante por primera vez. Vamos a darle una oportunidad a este restaurante Rips. Tiene una pinta que te cagas. Especialistas en hamburguesas. Algunas comidas mexicanas, texanas. Tampoco puedo decirte demasiado. Vamos a probarlo. Vale, pues me voy a pedir esa. Alicia quiere una ensalada esta mexicana. Y nos vamos a pedir Raúni con helado que había por ahí. Ya hicimos el pedido. Hola, ¿cómo estáis? Estamos aquí en el aeropuerto de Alicante y con un hambre. Y está a puntito ya de salir el vuelo. Vamos a ver si son rápidos. La gente maja, ¿eh? Eso hay que decirlo. Pero, ahora en serio, pero ya no solamente en este restaurante. Nos estamos encontrando que en Alicante la gente es majísima. O sea, una educación tan buena. Personal, muy bien. Y nos dieron esto para que cuando está la comida nos van a llamar. Chicos, acá está la comida. Una cosa que me llamó muchísimo la atención es que el vuelo está por salir. Y le dijimos al chico, mira, tenemos un vuelo que sale ya. Me dijo, yo dependo del carbón porque cocino al carbón. O sea, cocinan a la parrilla de verdad, ¿eh? Incluyen unos fingers de pollo también junto con la hamburguesa. Vienen los estadounidenses. Luego te digo cuánto gastamos. ¡Dios! Nos callamos. Mira con la banderita de United States. Qué pinta, ¿eh? Mejor que en la foto, ¿eh? Hay que reconocer. Qué guay. Mira la ensalada. También bien power. Un pedazo de ensalada, ¿eh? Me preguntó si querías doble de queso. Le dije que no. Falta el postre, ¿eh? A ver, venga, a morder. ¿Qué? Mira, mira, juguito. Mira, mira, está saladita. Está buenísima. No hay que añadirle, no hay que añadirle nada. Bueno, yo no me lo pude terminar. Le quité un pan a la hamburguesa. Me quedaron fingers. No llegué, no pude. Es enorme. Alicia, vos te terminaste la ensalada. Sí, estaba buenísima. Y ya pedimos el postre porque no queremos perder ni el vuelo ni el postre. Así que... ¡No! Vale. Nada, metéle el primer bocado. Habías comido lo justo y necesario que necesitas. Porque si no las calorías... Vos decís que no hay que terminarse el plato siempre. ¿Para qué? Pero es que me da pena tirar comida. No, 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 no. Eso nunca lo hagáis ni con los niños, ¿eh? Yo entiendo que los niños lo que no puede ser es que digan, mal, 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 y luego no se lo coman. ¿Está rico? Bueno, yo voy a agarrar un cacho de brownie. Muy rico, ¿eh? Un cacho de helado. Un cacho de nata. Vamos. Frío. ¿Qué color? Está muy rico. Está calentito. ¿Sí? Sobró postre. Ensalada, ¿no? En comida, sí. Óyeme, muy bueno el lugar, ¿eh? Recomendado. Uno y uno, ¿no? Venga, vos también, dale a ese. Bueno, porque esto es pesazo. Esto es tres minutos de correr. No lo pude evitar. Un trocito de nata, un trocito de brownie, un trocito de helado. ¿Cuánto nos ha costado el brownie, la ensalada, los fingers, la hamburguesa, las patatas, la Coca-Cola? Todo. 39, 40 euros. 40 euros. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Nos pagarías 40 euros? ¿Con la atención de la gente, que la verdad es magnífica? Dínoslo en los comentarios. Adiós.